Maribel Guardia recibe el año con más de 400.000 likes y reproducciones por una foto y video que impactan. Pues presume un abdomen de envidia. La cantante y actriz muestra sus atributos con un bikini azul que está haciendo. Suspirar a sus fans pues en apenas 4 horas le llovieron comentarios y vistas. Desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Quintana Roo. El agua para acariciar todo tu cuerpo. Pero que hermosa y divina mujer. Pareces una sirena bajo el agua. Felicidades. Que bárbara que hermosa eres Maribel. Muy hermosa por fuera pero por dentro mucho más. Igualmente feliz 2019 cuando sea. Grande quiero ser como Maribel. Me llevas como 35 años pero aún así te perdía el respeto. Maribel.